¡Gracias! ¡Nada! ¡Que siguen! ¡Y nada! ¡Acerca la bala! ¡Siguelo intentando señores! ¡Pinta con confianza! ¡Pinta con veré! ¡Para 12! ¡Abre! ¡Llega! ¡Gracias! ¡Pinta con veré! ¡Pinta con veré! ¡Vámonos! ¡Désela! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pardes! ¡Mi palabra número 3! ¡Gracias! Es malo, todavía le falta a Monterrey crecer mucho, se ve malo. Faltan muchas jugadas, no tienen nada que hacer. Muy malo, muy malo. Ahí necesitan inyectarle algo más, definitivamente. Así no podemos seguir una afición como la nuestra, no se merece eso. Yo creo que necesita una destructuración total. Ya tenemos que cambiar de jugadores, entrenadores y todo. Lo mismo de siempre, o sea, no sé cuándo va despertado a Monterrey. Y espero que ya en la siguiente temporada, ya traigan un mejor técnico con el propio Kruzman. Pues nada más, son unos cuantos. Humberto no sale de ahí. Se levanta el equipo, el alma del equipo, se puede decir. Arellano y Nérico y Jonathan, los demás están por los pies. Humberto Suazo hizo la diferencia. Faltó, el equipo no se dio nada. El chupete es el único que tiene corazón, que siente los colores. ¿Qué le falta al equipo? Puro corazón, como lo tiene la afición. Es lo único. Gracias. 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 Gracias.